El barco fantasma. Capítulo 1. El pacto en la tormenta eterna. El sol descendía sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados, mientras el majestuoso barco Aurora navegaba a través de aguas tranquilas. La tripulación, compuesta por experimentados marineros, se movía con destreza por la cubierta, llevando a cabo sus tareas con la rutina habitual. El capitán, un hombre de mirada firme y barba tupida, observaba con orgullo su nave, sintiendo la brisa salada acariciar su rostro. A medida que el día daba paso a la noche, el viento comenzó a susurrar secretos en los mástiles del barco. La tripulación notó un cambio en la atmósfera, una tensión creciente que flotaba en el aire como una manta invisible. El cielo se oscureció rápidamente, presagiando el inminente desencadenamiento de una tormenta. La tripulación se apresuró a preparar el barco para enfrentar las embestidas de la furia natural que se avecinaba. Sin embargo, en medio de la agitación, un extraño pasajero se reveló. Un hombre vestido con ropas oscuras, su rostro oculto en las sombras de un sombrero de ala ancha, emergió de las profundidades de la nave. Capitán, necesitamos hablar. Dijo el misterioso pasajero en un tono grave. El capitán, aunque intrigado por la aparición repentina, estaba ocupado supervisando los preparativos para la tormenta. Sin embargo, el hombre oscuro insistió, revelando un conocimiento asombroso sobre el capitán y su tripulación. Hace tiempo que te observamos, capitán, y sabemos lo que buscas. Susurró el hombre, mientras una chispa de malicia centelleaba en sus ojos. Intrigado y cautivado por la misteriosa figura, el capitán accedió a escuchar su propuesta. El hombre le ofreció un trato que prometía riquezas más allá de la imaginación, poder que desafiaría las leyes de la naturaleza misma. A cambio, solo tenía que sellar un pacto en la inminente tormenta, cuando los cielos y los mares colisionaran en una sinfonía de caos. El capitán, tentado por la promesa de grandeza, aceptó el pacto con una firmeza que estremeció al hombre oscuro. La tormenta, como si hubiera estado aguardando este momento, estalló con una violencia sobrenatural. Rayos iluminaban el cielo oscuro, mientras las olas se alzaban como titanes enfurecidos. El barco, atrapado en el ojo de la tormenta, se convirtió en el epicentro de una magia oscura. El pacto se selló con un relámpago que pareció partir el cielo en dos. El hombre oscuro desapareció en las sombras, dejando al capitán con una sensación de inquietud que se arraigaría en su alma. La tormenta se dio, pero el aurora había cambiado. Ahora, envuelto en una luz fantasmagórica, navegaba en un reino entre los vivos y los muertos. La tripulación, una vez llena de vida y vigor, estaba ahora atrapada en un eterno susurro de sombras. El capitán, con ojos que reflejaban la pesada carga de su elección, miraba hacia el horizonte distorsionado. El aurora se había transformado en un barco fantasma, condenado a navegar por siempre en la frontera entre dos mundos. Las leyendas marítimas empezaron a tejerse en torno al aurora. La gente decía que el capitán había vendido su alma a la tormenta, condenando a su tripulación a una existencia eterna. Los rumores sobre el barco fantasma se extendieron como el viento, creando una aura de misterio y temor a su alrededor. El capitán, aunque atormentado por la elección que había hecho, mantenía una determinación férrea. Buscaba alguna forma de redimirse, de romper el maleficio que había caído sobre su amada nave y su leal tripulación. Así, el aurora continuaba su travesía, un espectro errante en los océanos, mientras el capitán luchaba contra las sombras de su pasado, buscando una luz que pudiera guiarlos a todos fuera de la oscuridad que él mismo había desatado.